ECO PARK ECO PARK es este sistema de movilidad de la ciudad y que utiliza el parquímetro para poder controlar este abuso del automóvil en la ciudad el sistema de parquímetros al colocar parquímetros podemos perfectamente controlar cuantos coches y como se estacionan en la vía pública y la idea es que al lado junto con el proyecto de parquímetros venga un mejoramiento de la infraestructura peatonal que el peatón pueda la idea es liberar gran parte de la vía pública de obstáculos, barreras el 30% del dinero que entra a los parquímetros de manera bruta de manera sin descuentos se dedica a la mejora del espacio público a la mejora de las banquetas donde están los mismos parquímetros está considerada en el programa ECO PARK un comité de transparencia y rendición de cuentas ese comité de rendición de cuentas de transparencia y rendición de cuentas está formado por tres partes la delegación los vecinos los comités ciudadanos y asociaciones vecinales sus representantes los representantes vecinales ¡Gracias!